con información de pulso edición digital fallece directora del DIF de Pizaflores en accidente automovilístico el Arenal Hidalgo María Ignacia Montes Medina directora del sistema DIF del municipio serrano de Pizaflores falleció la mañana de este lunes en aparatoso accidente automovilístico sobre la cartera federal México Laredo a la altura de la comunidad Ojo de Agua del municipio de el Arenal Hidalgo la directora del DIF de Pizaflores viajaba en un vehículo oficial de traslados del municipio a pesar de que recibió atención pronta por parte de los cuerpos de emergencia cercanos la funcionaria falleció durante el traslado a un hospital la lamentable noticia se confirmó por compañeros y amigos quienes dieron su pésame a sus familiares a través de una esquela en la página oficial de facebook del DIF municipal de Pizaflores nuestras más sinceras condolencias las news más vivos de Hidalgo